Hola, mi nombre es Lucho y voy a hablarles de... El secreto de sus ojos El secreto de sus ojos es una película argentina del 2009 dirigida por el gran director Juan José Campanella protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Guillamil, Guillermo Franchella, Javier Godino y Palo Rago basada en la novela La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri La historia cuenta como un secretario judicial de tribunales, Benjamín Espósito, Darín se topa con un aberrante crimen y para resolver el caso es ayudado por su jefa, Soledad Guillamil o sea, Irene Mercedes-Hunstein y su amigo Pablo Sandoval, Franchella ese personaje me cae simpático El tipo puede cambiar de todo de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios pero hay una cosa que no puede cambiar no puede cambiar de pasión A comerla Luego del brutal asesinato de su esposa Pablo Rago Morales queda suspendido en el tiempo queda obsesionado con atrapar al asesino El personaje de Darín, Benjamín Espósito a través de unas viejas fotos encuentra una débil pista Nota como un viejo amigo de la víctima, Isidoro Gómez la mira con ojos maliciosos Sí, ya sé, me vas a decir toda la investigación de la película se basa en esa sospecha en esa raquítica pista Sí, es así ¿Que nunca tuviste una corazonada? La película va y viene en el tiempo constantemente Lo que hay demandó una gran caracterización y un maquillaje excepcional En un momento hay un formidable plano secuencia en la cancha huracán en un partido contra Racing donde se utilizan varios trucos de fotografía CGI y efectos visuales Qué bien que la hicieron Esa cancha nunca estuvo llena Esta película es un gran policial de drama y suspenso con toques de romance ganó premios cinematográficos por todo el mundo incluyendo el Oscar And the winner is El secreto de sus ojos The Secret of the Universe La película abre un gran debate en la dualidad que conforma la justicia ¿Yo cómo no hablo? El secreto de sus ojos tiene su rime colibudense protagonizada por Chehue Televijo Foyor Foy Lijo Foyor algo así Nicole Kidman y Julia Roberts En mi opinión déjala pasar Bueno Si te gustó el video no olvides de poner un like hacer algún comentario suscribirte y no te olvides de compartirlo así lo ven todos Ah, me olvidaba hay una importantísima escena donde Ricardo Darín y Soledad Villamil hacen confesar al sospechoso por medio de agresiones e intimidación y es así cuando Gómez confiesa todo mostrando una parte de su cuerpo mmm no vermo 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 no vermo